La vida es un carnaval Lo primero, lo primero, el primer juego que cogí fue Mario Odyssey Ya sabía, tenía claro que ese juego lo iba a jugar Está genial Mario Odyssey y da para rato Tela, bastante, muchas horas de juego tiene Y me compré varios más, me compré el Super Mario Deluxe Me compré, no sé, el Rayman and Rabbit Me compré un montón Y el Zelda Breath of the Wild ¿Qué pasó? Que yo soy mucho de juegos de plataforma Me encantan los juegos de plataformas y demás Entonces yo, todo el mundo Juega al Zelda, juega al Zelda, juega al Zelda Y yo, sí, 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 sí Y me lo ponía y decía Bueno, sí, sí, está bien, está entretenido Pero no... ¿Qué pasa? Que llegó un momento Y no llevaba ni siquiera muchas horas de juego Llevaría 5 o 6 horas de juego O por ahí Nos estamos cociendo aquí con la calefacción Llevaría eso como unas... Como mucho, como mucho 8 horas de juego Se escuchaba Y me empezó a abrumar un poco Porque no estaba acostumbrada a ese tipo de juego Creo que el juego con más exigencias que había hecho Era el Kingdom Hearts Ojo Que me encanta, me encanta la saga de Kingdom Hearts Pues ya somos dos Sí, sí Me encanta El juego más exigente que yo había hecho Para que os hagáis una idea Era el Kingdom Hearts El Jota, ¿no? El Jota, ¿no? El Jota El Jota El Jota, yo creo que lo sé, ¿no? Sí, el Jota Cuéntate algo, el Jota Dinos cosas por chat Kingdom Hearts va a salir para Switch Sí, lo sé Totalmente En la nube, pero va a salir En la nube, en la nube, es muy bueno No sale en PC ¿Qué tiene? ¿Nintendo Nube? Es que se anunció a Sora como último luchador del Smash Bros Y aprovechamos para anunciar toda recopilación en HD de Kingdom Hearts para la Switch Pero como ya dices Yo me lo voy a comprar para jugar a Sora Ah, sí, sí, comprárselo, por favor ¿Tu primer juego cuál fue? O sea, iniciamiento así en el mundo de videojuegos y tal Ay, le tengo mucho cariño a esto A ver, yo la primera consola que tuve propia De que la compraran mis padres para decir Venga, esta es vuestra primera consola Fue Playstation 1 Ojo, ojo Las primeras navidades, pues... De hecho, yo era bastante pequeña Ojo, de hecho, Liana, coge lo que tú y yo sabemos de Play 1 Ojo Es que tenemos aquí una líquida A ver, a ver, a ver Sorpréndeme Bueno, pues nos regalaron Playstation 1 Bueno, yo tengo dos hermanas Somos tres niñas Y... Nos regalaron... Eso, Playstation Con Krok Krok Uhhh, lo tengo que haber traído aquí Krok y... Eh... AVE Odyssey Uhhh, el de AVE Odyssey Ah, que fe y más grande Hemos tenido aquí las casas y todo Bueno, pues yo a Krok le tengo un aprecio Me encanta Lo tuve también Lo tuve, lo tuve Lo tuve Y de hecho El señor Skyhammer me regaló Me regaló el... El de Play 4, ¿no? El de Play 4, ¿no? Que también lo tenemos aquí El de Play 4 Y lo disfruté un montón De hecho, lo tengo que acabar Porque me quedé como medio estancadilla en una zona Pues ya sabes que el juego tiene también su... Tiene su aquel Sí, sí, sí Y me quedé medio estancadilla y al final me puse otras cosas Y no lo he terminado Pero vamos, que Medieval es uno de mis juegos favoritos de Playstation Pues el remake es exactamente igual Es igual, es igual Es volver a la infancia totalmente Es maravilloso De hecho, me he comprado uno para Switch Que se llama... Ah, espérate, ya sé cuál ¿El de Punta Paga, puede ser? El de Punkin Jack El de Punkin Jack Así que nada Es una buena saga Son héroes de que ya no están, ¿no? Porque ahora en Play 5 En las nuevas consolas No hay un héroe que tú digas Wow, este es como Sirdania, ¿no? El héroe que estaba ahí No, es que ahora mismo a la gente Creo, o por lo que estoy viendo Que le gusta más el tema de sagas Tipo, pues God of War El Horizon también Claro, Horizon Juegos de este tipo que son como películas, ¿no? Son súper producciones Tienen unas historias así como súper curradas Unos gráficos muy realistas, ¿no? Y yo en realidad luego esos juegos Son a los que menos atención le presto Pero no porque no me parezcan espectaculares Ni porque no me gusten Sino porque al final a mí lo que me entretiene Es un juego de monigotes Y lo digo... Lo digo realmente Porque es que es lo que siento O sea, a mí tú me pones un Mario Odyssey Y me pones un God of War Y yo... Que le den por culo a... Perdón Que le den por culo a God of War Yo me quedo con... Yo me quedo con esto Es lo que te divierte y disfruta Sí, sí, sí Mira, yo he estado trabajando 9 y 10 horas al día En algunas empresas que no nombraré Hasta 16 Al día Y cuando yo llegaba a mi casa Perdona que te diga Yo lo último que quiero Es prestar la atención a algo así Yo lo que quiero es entretenerme Y si puede ser a lo mejor Con la tele de fondo incluso Pues mejor, sí Por eso antes se pone ahora tanto con el multicurador Es un juego deprisa Y para entretenerse No quieres escuchar ni animaciones ni nada Que te curra ya Claro, a mi me gustan cosas entretenidas De hecho, ahora estoy jugando con Skyhammer y Take Two Y Take Two Ah, sí, sí Es multijugador Y está muy guay Está muy, muy, muy entretenido Es de para dos jugadores Es... Bueno, yo no lo jugaba, ¿vale? Pero he visto vídeos y tal Y bueno, se ve que eso Que... La parte es muy dinámica ¿Pero de qué va? Eh... Yo sí he jugado Trata de... Dos monigotes Uno de arcilla y otro de madera Que son los padres de una niña Y están discutiendo constantemente Total que se convierte en eso Porque la niña hace un conjuro Llora Y se convierte en monigote Y a raíz de eso Tienen que reconstruir su amor Para ayudar así a su hija Oh... Sí, pico Oye, que... Ojo cuidado Que lo hemos comentado Skyhammer y yo Que... Que es todo como muy divertido, ¿no? Porque el juego al final es como muy entretenido Muy divertido Pero... Lo que narra es bastante duro Porque al final es un matrimonio que se rompe Con una niña Una niña que lo está pasando mal Los padres no... No son conscientes de lo mal que lo está pasando esa niña, ¿no? Entonces... No sé Y a lo largo del juego sí que se va viendo Pues... Pues la importancia de que la chiquilla pues... Que lo que ella... Siempre se dice, ¿no? No, los padres lo suyo es que Si no están bien juntos Pues que estén separados, ¿no? Obviamente Pero en realidad... Si tienes un hijo Ese hijo lo que quieres Es que estéis juntos y que estéis bien Ya está No tiene más No que estéis juntos peleados No, quiere que estéis juntos y bien Entonces pues eso más o menos... La vista es de la niña, ¿no? Claro, sí Eso Hay juegos que son superficialmente simples Pero que tienen mucha historia detrás Y por ejemplo Uno muy parecido en ese sentido es el Limbo No sé si te suena Lo tengo descargado Me lo compré Me lo compré para Nintendo Y lo tengo... Y no lo he empezado Ya te digo que tengo una cantidad de juegos por jugar Madre mía Y ahora últimamente me ha dado por el Animal Crossing Por la expansión nueva ¡Ay! También estoy a todos con eso Claro, es que otoño, lluvia, mantita, gatos y Animal Crossing Genial Y ver a nosotros en directo, ¿eh? Claro, claro Nosotros acompañamos a nuestras tardes de mantita siempre De miércoles a sábado estamos aquí Dice que el Limbo es un juego de infancia, es un juego nuevo ¿Qué? ¿De 2004? Todo lo que el hombre tiene Lo dará por su vida ¿Eh? ¿Ya terminó el vídeo? Pues mira Tete Aquí a mi izquierda tiene otro A mi derecha uno más Aquí abajo tienes Para suscribirte al canal El icono Puedes entrar Ver la lista de reproducción El resto del vídeo Y para que te lo pases muy bien Ahí lo tienes No veo a Pablo Coelho, ¿no?